Un total de 37 calles del cruce de Arinaga y dos de Lavanda se están viendo beneficiadas estos días por las obras de pavimentación que está realizando el Ayuntamiento de Agüímez con cargo al Plan de Asfaltado del Municipio. Se trata de uno de los dos lotes, el segundo en orden de ejecución, del total de las actuaciones previstas para este año, que con una inversión de 1,3 millones de euros, contempla la rehabilitación superficial, la renovación de la señalización horizontal y la colocación de nuevos reductores de velocidad en diferentes vías repartidas por todo el cruce de Arinaga y por Lavanda. Hoy estamos realizando la visita técnica correspondiente al lote 1 del Plan de Asfaltado del Municipio de Agüímez, cuyo objetivo principal es la mejora en las infraestructuras de la red diaria estarán repartidas en el cruce de Arinaga, donde empezamos la ejecución de las obras y en otros barrios del municipio como Lavanda y Arinaga. El alcalde de Agüímez, Óscar Hernández, y el concejal de Obras Públicas, Rubén Romero, recorrieron este miércoles las calles en las que se están realizando los trabajos con el objetivo de comprobar su evolución. El contrato es referente al Plan de Asfaltado del Municipio de Agüímez 2022. El lote 1 fue adjudicatario de la empresa López Sán Asfaltos y Construcciones por 1.400.000 euros aproximadamente y el segundo lote fue adjudicatario en la empresa Hermanos Tito por alrededor de 400.000 euros. El importe total de la inversión es de 1.800.000 euros, de los cuales el 75% está subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria dentro del Fondo de Desarrollo de Canarias, el FDECAM 2021-2027. El grado de ejecución de las obras adjudicadas a López Sán Asfaltos y Construcciones ya supera el 50% de la superficie programada. Este nuevo proyecto de repavimentación permite cumplir con la labor de conservación de las vías de titularidad municipal, manteniéndolas en condiciones adecuadas de servicio y seguridad. El otro de los dos lotes incluidos en este plan, ya ejecutado en la primera mitad de 2024, supuso el reasfaltado de 16 calles del casco de Agüímez. Las obras fueron realizadas por la empresa Hermanos García Álamo por un importe de adjudicación de 443.515 euros.